Música Bueno, el primer día de ruta estamos en Vais. Hoy da la casualidad que es el día del festival de los calçots. Vamos a comer calçots y a ver cómo es esto. Igual hacen castellas y demás y vamos a enseñar lo que hay. Música ¿Veis estos gigantes de aquí? Vale, cuando era joven iba con mis padres todos los fines de semana a llevarlos. Es como una tradición catalana y los paseas y bailas con ellos. Mira esta iglesia, está guay. El calçot es una cebolla, estas que veis aquí. Se come con una salsa muy tradicional. Y se hace, es una cebolla que se alarga, se pone tierra por encima y se hace larga. Entonces la cocinas con fuego. Y están utilizando estas cañas, que es fuego, es cañas de uva. Música 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 Esta gente puede llegar a comer hasta 500 calzones, es una competición de a ver quién come más. ¡Suscríbete al canal!